Food Freaks, en esta ocasión nos vamos a aventar un pollito, vamos a hacer todo el proceso, vamos a usar un rub que está hecho a base de miel, pero de verdad sabe increíble, checa. ¿Qué tal Food Freaks? ¿Cómo estamos? Espero le estén pasando bien aquí nuevamente con todos ustedes compartiendo. El día de hoy no vamos a hacer carne Food Freaks, el día de hoy vamos a hacer algo súper súper delicioso y se trata de un pollo entero. En realidad vamos a hacer dos, pero vamos a hacer la misma preparación. El día de hoy lo vamos a hacer dulce, es un pollo con un rub supuestamente muy famoso, vamos a ver si es cierto. Este rub es para carnes blancas, puede usarse para cerdo, puede usarse para pollo y es a base de miel. Lo vamos a poner en nuestro Big Green Egg, lo vamos a dejar bastantes horas, slow and slow, buscando siempre, por supuesto, que quede súper jugoso. Lo vamos a abrochar con una salsita barbecue que pueden ver también en el canal. Bueno, listo Food Freaks, sin más ni más, vámonos. Pues listo Food Freaks, aquí tenemos dos pollos grandes, los cuales vamos a cortar, ahorita les muestro como. Estos ya los remojé toda la noche en leche con vinagre, el famoso buttermilk. Y este es el rub que vamos a usar, aparentemente es de los top 5, vamos a ver si es cierto. Bien, ahora llega el momento en donde tenemos que cortar a manera de el famoso corte mariposa nuestro pollo y voy a remover antes de eso todo el exceso de agua que haya quedado del marinado de la noche anterior. Food Freaks, en la descripción les voy a dejar todos los detalles. Tenemos que ser muy muy limpios, por eso siempre hay que estar limpiando perfectamente bien nuestra tabla, nuestro pollo. Y bien, aquí esto se llama en inglés Spatch Cooking, que esto es nada más remover de la colita toda la espina hasta la parte del cuello, se tiene que remover para que podamos ponerlo a manera de mariposa en nuestra parrilla y se hace de esta manera. Ahí se las dejo Food Freaks. Bien Food Freaks, pues una vez que removemos este hueso vamos a proceder a dejar súper limpio nuestro pollo y esto lo logramos removiendo cartílago, removiendo los excesos de piel, removiendo la grasa de esta manera. Bien Food Freaks, una vez removiendo la espina tenemos que hacer esta leve incisión para poder presionar las pechugas de esta manera y que quede plano nuestro pollo. Y así es justamente como debe de verse, yo lo voy a poner en este rack para que se pueda colocar el rub Food Freaks y lo que procederemos a hacer es poner este delicioso rub que aparentemente está dentro de los top 5 para pollo en Estados Unidos, pues vamos a ver si es cierto. Saben que normalmente a mí me gusta preparar los rubs, pero pues este no tiene mala pinta. Checa. En esta ocasión Food Freaks vamos a utilizar nuestro Big Green Egg. Tenemos que lograr una temperatura suficiente para el ahumado, entonces yo voy a usar más o menos una lata, una lata y media. Vamos a poner que esto hace el efecto de fuego indirecto y posteriormente vamos a esperar a lograr la temperatura que buscamos. ¿Cuál es? Es entre 200 y 300 grados. Estamos bien, siempre buscando que esté a 250 grados. Ya que logremos la temperatura ponemos nuestros pollos justo de esta manera. Mira. ¿Listo Food Freaks? Pues como pueden ver han pasado más de dos horas, dos horas 20 minutos. Estamos justo en la marca de los 200 y lo que hay que hacer ahora, vean este color que belleza. Vamos a poner mantequilla en aerosol para que logremos ese doradito que ya se está logrando. Miren que belleza se ve, de verdad espectacular y huele increíble Food Freaks. Lo cerramos y esperamos. Bien Food Freaks, pues una vez que se haya impregnado la mantequilla, han pasado como 40 minutos, lo que hay que hacer, vean nada más el color de estos pollos, se ve y huele increíble. Lo que hay que hacer Food Freaks es barnizar nuestros pollos con esta salsa barbecue que hicimos, que está hecha a base de miel y que la receta la puedes encontrar en el canal. En la descripción del video te dejo la liga. Y lo vamos aplicando de manera generosa de esta manera. Ahí se las dejo Food Freaks. Food Freaks, dejamos pasar una hora más, fueron tres horas y media más o menos y vean el producto final, una delicia, esto es una belleza Food Freaks. Vean nada más, vean nada más como logramos esa costrita por fuera, se ve perfecto y vean nada más como sale el jugo de que está súper jugoso nuestro pollo. Voy a hacer una incisión aquí para que puedan ver lo jugoso de las pechugas y no se diga más Food Freaks, ahí se las dejo. Food Freaks, finalmente después de unas tres horas y media, ya tenemos aquí nuestro pollito con el rub que les mostré y pues llegó la hora de probarlo. Aquí tengo un poquito más de salsita barbecue y ya corté un pedacito aquí de la pechuga. Está todo esto lleno de jugo, de verdad quedó una jugosidad brutal Food Freaks. Le voy a poner un poquito aquí de barbecue. Food Freaks tiene un leve toque ahumado, este rub de verdad sí está muy bueno, tiene ese toque también muy muy tenue a miel, muy tenue. Vamos a probar parte de la de la pierna. Ya probamos la pechuguita y ahora va a su salud Food Freaks. Food Freaks está buenísimo, delicioso. Una papita aquí para acompañar. Quedó de verdad muy bueno. Suave, jugoso, ese toque a miel ahumado, ese toque a barbecue quedó de 10. Food Freaks espero les haya gustado. Si les gustó no olviden darle like en el video. Recuerden nuestro canal para Facebook y YouTube es MP Food Freaks TV. En el resto de las redes estamos como MP Food Freaks. Recuerden Food Freaks, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Hasta la próxima Food Freaks. ¡Suscríbete al canal!